Ya está esta buena recomendación en la mañana y porque esta recomendación va de la mano de esta entrevista. Hoy recibimos a un invitado de lujo, pues él es el doctor Luis Fernando Orellana, especialista en cirugía y vamos a hablar sobre este tema de cómo ha evolucionado, mi doc querido, la tecnología en el área dental. Sabemos que en su clínica dental cuentan con la tecnología de punta. Qué gusto tenerte acá en la mañana. Hola Pau, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento por estar aquí. Bueno, sí, nosotros nos hemos manejado mucho en la parte de la tecnología. Ahora contamos con escáner, contamos con fresadoras para lo que es diseño de sonrisas y la parte quirúrgica, lo que son guías quirúrgicas para lo que es colocación de implantes, que nos va súper bien, es un procedimiento más rápido, menos dolor. A veces evitamos suturas, entonces es una tecnología muy buena. Amigable con el paciente. Exacto, sí. Bueno, sabemos que en tecno dental siempre están evolucionando y sabemos que ahora están remodelando las instalaciones, próximamente habrán sorpresas, pero continuemos hablando de tecnología. Mucha gente que nos está viendo a nivel país, pues se sentirá identificado con el famoso término que se puso de moda, el diseño de sonrisa. Sí, es verdad, los pacientes buscan mucho lo que es el diseño de sonrisa, algo rápido, no muchos citas. Entonces, nosotros hemos adquirido un escáner donde ya evitamos las impresiones y no viene un aparatito que entra en boca, toma muchas fotos y eso va a un sistema. Se escanea automáticamente. Se escanea, es un escáner en el que ya hacemos todo digital y eso empieza a fresar las molitas, los dientecitos, las carillas, coronas, carillas y eso lo que hacemos es colocar en los dientes. Se ve muy bien, es rápido, puede ser que se haga en la mañana y para la tarde ya está listo. Y sabemos que, Luis Fernando, que de esta manera, con este tipo de escáner, con este tipo de opción que ustedes ofrecen en Tecnodental, justamente el paciente podrá percibir cómo va a quedar su diseño de sonrisa y por ahí se pueden ir haciendo ciertos cambios. Claro, nosotros iniciamos de hecho con unas fotografías. Las fotografías lo que nos ayudan es hacer los diagnósticos para ver cómo va a quedar el paciente con la fotografía. Luego con el escáner hacemos todo digital, vemos cómo van a quedar los dientes, hacemos tal vez un mock-up donde hacemos los dientecitos para que se vayan directo a la consulta. Se hacen las pruebas en boca, el paciente aprueba y enseguida se colocan los dientes. Bueno, ahí está la opción en pantalla. También estamos viendo un poco de Tecnodental, esta clínica integral que cuida su salud oral de una forma integral, ¿no? Así es. Y como siempre, a la vanguardia de la tecnología. ¿Cuántos tipos de diseño de sonrisa existen actualmente? Bueno, el diseño de sonrisa puede ser quirúrgico, en el que nosotros manejamos, por ejemplo, la mucosa, la encía. A veces hay encías que no están iguales, entonces nosotros nivelamos la curvita de la encía, que esa es la primera parte estética, que se maneja mucho, es muy buena, donde abarcamos toda la parte periodontal. Es cuando se corta la encía. La encía, exacto. Y la otra opción es, pues, ya que tengamos todo listo, tenemos bastantes colores de los dientes, a veces por restauraciones, etc., en la que nosotros ya colocamos opacadores para ir cogiendo los colores. Los colores. Los colores. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, esas son las dos maneras que más se maneja. La parte quirúrgica, que manejamos la parte de la estética, y la otra parte ya, que es los dientecitos. Hemos escuchado en algunas ocasiones que existen varios tipos de diseño de sonrisa, también en resina y en cerámica. Sí, exacto. La resina es prácticamente manejar la forma de los dientes a mano alzada, en el que vamos colocando pinceles, espátulas, y vamos haciendo directo en boca. En cambio, la cerámica, como ahora lo hacemos con escáner, diseños en computadora, y toda la máquina ya nos dan los dientecitos fresados. Ok. Entonces, ahí lo que hacemos es solo pegar. Bueno, ahí está Luis Fernando contándonos un poco de la tecnología que manejan en TecnoDental, pues, acerca del diseño de sonrisa. Pero acá en Confianza, él es especialista justamente en implantología, así que quisiéramos saber cuál es también la tecnología que ustedes, pues, tienen y cuentan en este momento en su clínica dental. Muy bien, nosotros manejamos lo que es radiografías, en las que podemos vincularnos con una tomografía para poder medidas, para ver medidas de hueso, tanto de largo como de ancho, y poder verla o seleccionar el implante correcto que vamos a colocar. Antiguamente se colocaban las prótesis removibles, que era incómodo por higiene, por malestar. Entonces, ahora eliminamos en la clínica todo lo que son las prótesis removibles y colocamos prótesis totales ya ancladas con implantes. Ok. Entonces, es muy bueno porque en la tecnología ya no tenemos que estar adivinando dónde colocar, sino ya viene todo con guías. En dónde colocar, ya no necesitamos hacer cortes para hacer suturas, etcétera, sino ya se anclan los implantes. Es todo amigable. Es muy bueno, la recuperación es mejor, el paciente va con un post quirúrgico perfecto y la rehabilitación es más rápida. Ok. Entonces, colocamos. ¿Cuánto tiempo, Luis Fernando, toma realizar justamente un implante dental? ¿O depende muchísimo de las necesidades del paciente? Sí, claro. Tiene que ser estudiado el caso porque a veces el cuerpo de la mujercita es diferente al hombre. Ok. El huesito también tenemos que ver si es más duro, si es más blando. Entonces, dependiendo de eso, se ven las opciones de rehabilitar enseguida, que se llaman implantes con carga inmediata. Ok. O que ya son implantes que se colocan y se dejan un tiempo para que se dé la osteointegración, o sea, que el hueso se forme alrededor del implante para luego colocar ya la coronita, el diente. Como especialista justamente en implantes dentales, Luis Fernando, ¿algunas recomendaciones como médico, ya como especialista en esta área? Para toda la gente que les visita, se realiza este proceso, pero por ahí se descuida, porque sí nos descuidamos en nuestra salud oral. ¿Cuáles son las recomendaciones para que el implante tenga la durabilidad indicada por el médico? Ya, primero es dejar ese miedo, ¿no? Porque muchos pacientes que vienen con tabús de que si me pongo un metal en boca me va a sonar, que si me pongo un metal en boca me va a rechazar, me va a producir cáncer. O me va a molestar quizá. Me va a molestar, sí. Ok. Entonces, el miedo es la primera recomendación. No miedo, porque ahora hay técnicas muy buenas que son sin dolor y también todo ese tabú. Y son las técnicas que ustedes utilizan en Tecnodental. Exacto, con todas las maquinarias que manejamos y la experiencia que hemos tenido y en todos estos años que nos ha ido muy bien. Entonces, esa sería la primera, no tener miedo. La segunda, pues la consultan, ¿no? Ok. A veces muchos pacientes, pues por la mala información, van y no quieren colocarse o tienen ideas erróneas del tratamiento. Entonces, ya como... Si han tenido quizá, Luis Fernando, malas experiencias, como digo, la medicina ha evolucionado, la medicina odontológica también ha evolucionado, quizá han escuchado lo que hacían nuestros abuelos que tenían justamente el implante removible. Exacto. Entonces, la gente se corre. Si, no, ahora pues ya con los estudios previos que debemos hacer nosotros como especialistas es asegurar que el implante quede bien anclado en hueso. Ok. Y ya dependiendo de eso, más la ayuda del paciente, que es el cuidado posquirúrgico. Que es importantísimo. Que es muy importante, nos va a ir muy bien. En todos estos años de especialización, nos ha ido excelentes con estos procedimientos de implantes. Y sería importante también las visitas después de haberse realizado este implante. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable visitar, pues, a su odontólogo de confianza? Sí, es siempre, como decimos, desde la odontología básica, siempre hacer un control cada seis meses, cada tres meses, por lo menos una vez al año para poder ir haciendo los controles periódicos. Ok. Entonces, recordemos que la boca es muy importante para la alimentación, para la afonación, que es el habla, y también para la parte estética, que es la seguridad. Y que hoy en día se ha vuelto aún más importante. Claro que sí. Bueno, por acá, hoy el doc también vino a jalar orejas, así como esté escuchando usted, porque ¿hace cuánto tiempo, amigo, amigo, usted en casa? Amigo. Usted. Usted. No se realiza una profilaxis dental, no se ha hecho un chequeo preventivo de sus dientes, puede que estén en mal estado. ¿Qué pasa, doc? Justamente, ¿cuándo se recomienda visitar al odontólogo, cada cuánto tiempo, y qué servicios serían los que sí o sí obligatoriamente tenemos que realizar? Se partiría siempre de un diagnóstico para poder hacer la prevención, que es llantes, profilaxis, siempre un diagnóstico a ver si no hay caries, radiografías, etc. Luego de eso, ya cuando tenemos nosotros hecho el primer diagnóstico, ir guiando al paciente para las especialidades correctas, ortodoncia, endodoncia, diseño de sonrisa, implantología. Ahora, para evitar el implante, como yo les digo, siempre el cuidado de las encías. Si ya vemos que hay una inflamación, un sangrado pequeño, tenemos que hacernos ya un chequeo. Y cuando se da eso, pues siempre tenemos que estar en el cepillado correcto, porque también no es una forma de cepillarnos muy fuerte, sino que es siempre correcto. Y hacer los periódicos que serían mensualmente, cada chequeo, para ir haciendo las limpiezas. Hay limpiezas que son muy buenas, que no son muy abrasivas, que van a ayudar para todo el proceso del cuidado de la boca. Dentro de este proceso, ¿se podría considerar importante también realizarse un blanqueamiento dental o es más un tema estético? Si ya los blanqueamientos dentales son más temas estéticos, ya cuando esté todo libre, no podemos hacer un blanqueamiento cuando hay caries en boca. No podemos hacer un blanqueamiento. No, atención. Sí, no podemos hacer un blanqueamiento. A usted, compañero, no le van a poder hacer ningún blanqueamiento por sus caries. Sonría. Ratón Pérez no la he visitado. O sea, ¿es importante primero realizarse? Claro. No podemos hacer un blanqueamiento si tenemos caries. No podemos hacer un blanqueamiento si nos falta un diente. Entonces, la mejor opción es... Uy, aquí unos cuantos se quedaron sin el blanqueamiento. Bueno, ahí está toda la información que Luis Fernando, por parte de Tecnodental, nos está compartiendo. Sobre todo la tecnología evolucionada, la tecnología en manos de Tecnodental. Pues, Doc, un mensaje final para la gente que les está viendo. Sabemos que va a visitarnos más seguido por acá. A ver si les invita a seguirles de sus redes sociales y dónde están ubicados. Claro, les invito a tener más atención en los dientecitos para poder hacer la parte de rehabilitación, que se llama, y terminar con la parte estética, que es lo que yo les ofrezco. La rehabilitación y la parte estética con las máquinas, con la última tecnología. Nos pueden encontrar en redes sociales como Tecnodental-Cuenca. Estamos ubicados en el sector de la Oncovía, que es Avenida Patamarca y Los Chasquis. Y estamos prestos a servirles en todas las áreas de la odontología con nuestros especialistas. Gracias, Luis Fernando, por habernos acompañado. Próximamente estaremos tocando nuevos temas y venimos con sorpresas también por acá. Claro que sí, tenemos muchas sorpresas. Haremos sorteos de diseños de sonrisa y estaríamos prestos para poderles ayudar. Así que atención usted, amigo o amiga en casa que quiere transformar su vida. Pues empecemos por su sonrisa. Con esto nos vamos a ir a una pausa cortita y venimos con más de acá en Esta es tu casa. Yo me quedo sonriendo en manos de Tecnodental. Ya regresamos.